¡Suscríbete al canal! Bueno, amiguitos, hoy les traigo un delicioso pambazo para unas tortas rellenas de barbacoa, de jamón, de lo que tú gustes, frijolitos, huevos. ¡No, hombre, bárbaro! Están, mira, van a salir suavecitas, riquísimas y fácil de hacer. Acompáñame, por favor, a ver el paso a paso. Muchas gracias. Ok, amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes para hacer estos riquísimos y deliciosos pambazos. Miren, vamos a hacer unos pambazos especiales, riquísimos para unas riquísimas tortas. Ok, tenemos aquí tres tazas de harina, o ya sea, 336 gramos, o ya sea, 12 onzas. Tenemos aquí 28 gramos de mantequilla, o puede ser manteca vegetal, o sea, 28 gramos, o ya sea, una onza. Tenemos aquí una cucharada sopera de levadura, o ya sea, 15 gramos. Tenemos aquí un cuartito de cucharada de sal y una cucharada de azúcar. Ok, recuérdense que no pasa nada si va la sal con la levadura. Ok, tenemos aquí una taza y un cuarto de agua. Ok, a temperatura ambiente. Ok, vamos a amasar entonces. All right, bien amasadito. Para que nos quede súper especial. Miren. Y ahí vamos a, ahorita vamos a integrar también la mantequilla. Recuérdense que estamos utilizando este. Estamos utilizando harina, 3 ceros, o sea, harina de fuerza, para hacer esta receta. Ok. Vamos a amasarla bien amasadita por unos 10 minutos. Hasta que quede bien, bien amasadita. Ok. Para hacer unas riquísimas tortas. Unas de milanesa, o unas de jamoncito. Con su aguacatito. Ya con su aguacatito. Con su aguacate. Su chicharroncito. No, hombre, bárbaro. Con un quesito amarillo. Que quede, no, hombre. De primera una torta de estas. De pambazo. O ya sea también de barbacoa. No, hombre, que era súper excelente. Bueno, vamos a amasarlo unos 5 minutos más. Ok, amiguitos, miren. Quedó pero excelente. Miren. Ahí está. Vamos entonces. 30 minutos de reposo. Y regresamos. Ok, amiguitos. Miren. Miren cómo quedó. Miren, bien empladito. Ay, ay, ay. Una belleza. Sí, miren. Bien esponjadito. Así. Ok. Aquí vamos a sacar 6 piezas. Así que ven. Ok. Ahí estamos. Y vamos a colocarlo acá en nuestro, en nuestra charolita. Lo vamos a hacer acá. Así. Recuérdense. Así, miren. Y lo acomodamos acá. Así. Y agarramos manteca. Así, nos vamos a botar en la mano. Bien untadito. Bien untadito. Bien untadito. Ok. Ya que lo tenemos untado. Vamos a ponerle acá. Vamos a poner aquí harina. Así. Y vamos a untarlo así, miren. Ok. Así. Bien untadito. De harina así, miren. Ok. Todos. Ahora vamos a hacer. Vamos a taparlo así con nuestra bolsita. Así. Bien tapadito. Y lo vamos a dejar ahí que se fermente. Y cuando esté listo. Ya bien fermentadito. Se los muestro ya cuando lo vayamos a hornear. Ok, amiguitos. Bueno. Recuerden que todo depende del clima. Si está muy frío, tienen que tener paciencia. Pero también pueden meterlo al horno. Así que le dan un minutito al horno. Y con ese vaporcito y así tapado, no lo metan destapado. Para que no se encuele de encima. Ya una vez así tapadito. Y con ese vaporcito que tiene el horno de la estufa. Se va a subir más rápido. Ok. Les voy a mostrar ahorita. Así miren amiguitos. Así tapadito. Y el horno está con ese vaporcito. Así. Ok. Ok amiguitos. Miren como están. Miren que bonitos. Bien creciditos. Dentro del horno. Estuvieron como 35 o 40 minutos. Miren. Excelentes. Entonces. Ahora los vamos a cocinar. Los vamos a cocinar. A 380 grados Fahrenheit. O ya sea. A 220 grados centígrados. Por unos 20 minutos. Así miren amiguitos. Y recuérdense que tiene su manteca encima. Su harina. Y quedan excelentes. Vamos entonces. A hornearlos. Y luego se los muestro ya como van a quedar de bonitos. Ok amiguitos. Miren. Vamos a cocinarlos. Ok amiguitos. Miren. Que bonitos. Pambazos. Miren. Una delicia. Ja ja ja. Ok amiguitos. Miren. Que deliciosos pambazos. Miren. Una delicia. Miren. Ja ja ja. Ay ay ay. Hombre bárbaros. Amiguitos. Miren como nos quedaron estos riquísimos pambazos. Super deliciosos. Miren. Estos. Son suavecitos. Miren. Miren. Una delicia. Miren. Miren. Bárbaro. Muchas gracias amiguitos. Miren. Que textura. Bien cocinaditos. Muchas gracias amiguitos. Amiguitos. Miren. Que delicia. De pambazos. Miren. Una ricura de pambazos. Hombre. Bárbaro. Miren. 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 Bien infladitos. Y miren. Bien suavecitos. Miren. Ah. Una ricura. Y la textura. Y la figura. Miren. Y bien cocinaditos. Muchas gracias amiguitos. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Bendiciones.